Mis amigos de Estrella TV te saluda a tu amiga Jessica Ruiz. El día de hoy nos lanzamos de compras aquí en Trevor's Village. ¡Wow! Vestidos típicos, lo que buscaba. Acompáñenme. Pero qué preciosura. Hola amiga, ¿cómo está? Hola amiga, muy bien, gracias. ¿Esta belleza en qué precio anda? Ese precio está en $25 a blusa. Está hecha por los artesanos mexicanos. Está muy bonita. Me la llevo. Zapatos para mi hijo, zapatos para mí. Amigo, ¿cuánto por esto? Están en tres pares por $25. ¿Tres por $25? Tres por $25. ¿Me alcanza para otro? Claro. Me llevo este. Perfecto. Me gusta prepararme para los partidos. ¿Qué precio tiene esta amiga? $20. Me la llevo. ¡Wow amigos! Miren todo lo que me compré. Mi blusa bella, mis zapatos, conjunto deportivo para mi hijo, sus tenis y por supuesto por menos de $70. Aquí en Traders Village de Grand Friday.